Bruselas, Bélgica, Romelu Lukaku volvió a lucir, con un par de goles y un pase para otro, en un encuentro en que Bélgica lució más que lista para comparecer en el Mundial al aplastar el lunes 4 a 1 a Costa Rica, Drey Smerthens abrió el marcador por Los Diablos Rojos, a los 31 minutos, antes de que Lukaku, el delantero estelar del Manchester United, elevara a 36 su factura de goles en 69 partidos, mediante una volea poco antes del entretiempo y un cabezazo en los primeros compases posteriores a este Aspectos del partido, foto, Afumichi Batshuayi completó la goleada a los 64 minutos, gracias a un servicio de Lukaku Eden Hazard atormentó a la selección tica con su gran control de balón y sus veloces escapadas El también mediocampista Kevin De Bruyne penetró la defensa con sus característicos pases de precisión milimétrica Pero Hazard abandonó la cancha renqueando a los 70 minutos, tras un par de duras faltas No pareció sufrir algún problema grave, un jugador, de Bélgica resultó alucinado Foto, Af Costa Rica, que hace cuatro años cumplió el mejor papel mundialista en su historia al colarse hasta los cuartos de final, tomó la ventaja de forma sorpresiva durante el partido amistoso en el estadio Rey Balduino, mediante una volea de Brian Ruiz En el resto del cotejo, los locales ejercieron un dominio absoluto, Bélgica comienza su participación en Rusia 2018, midiéndose a Panamá Chocará también con Tunes e Inglaterra, como parte de las hostilidades del grupo G Costa Rica tendrá como rivales a Serbia, Suiza y Brasil, en el grupo E, en esta nota, amistoso mundial de Rusia 2018, selección de Bélgica, selección de Costa Rica Chocará también con Tunes y Brasil, en la Vida de 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 la V